El Número de la Seguridad ¡Gracias! ¿Como esteasi? ¡Hai, ¡hay, hay! ¿De qué le ve? ¡Crafos chich加! ¡Huey! 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 ¡Las , questi ultracias la coraje! ¡Homeí, hais, mi beco! ¡Huey! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dai cu ei! ¡Dai cu ei! ¡Zalbo, daca josemeți ai unde mai menezeu! ¡Vai, te-au dus toți acum! ¡Păi, te-au dus tu, mă! ¡Stuie să mă alegzi pe dacă ai fost tu, tăpare! Lasă-mă că tu l-am aflaut în imprinda și îmi urt время. ¡Dala, dos! ¡Gracias!